Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Aranza Martínez. Hoy os vamos a contar de la celebración de las Fiestas Patrias. ¿Por qué celebramos las Fiestas Patrias? ¿Qué se celebra el 18 de septiembre? La primera junta del gobierno. ¿Me podría decir el año? 1810. ¿Cuáles son los juegos típicos de las Fiestas Patrias? Son el volantín, el trompo, el emboque y la rayuela. ¿Y cuál es el que más te gusta a ti? El que más me gusta sería volantín. Las autoridades nos entregan un mensaje de las Fiestas Patrias. ¿Qué mensaje les gustaría dar a los niños en la fiesta? Desde Convivencia Escolar les deseamos que tengan un feliz descanso, que disfruten junto a la familia, que aprovechen cada instante para compartir, para reír, para disfrutar y que, bueno, junten harta fuerza porque viene el último, ya que es el último periodo escolar. Bueno, son varios días que van a tener libres, por lo tanto, yo creo que es importante que ustedes en estos días disfruten con su familia, jueguen, lo pasen bien, compartir, no sé, un almuerzo con su familia, etc., con sus amigos. ¿Cómo se llamó el primer presidente de Chile? Bueno, el primer presidente de Chile, el que tiene el título de presidente, es Manuel Blanco Encalada. ¿Osterior? Ah, Bernardo Gí. ¿Y cuáles son los animales que aparecen en el Escudo Nacional de Chile? Bueno, en el Escudo Nacional de Chile hay dos animales, uno es el cóndor y el otro es el huemul. ¿Cuál es el baile nacional? Ah, ese sí que lo sé, la cueca, y me encanta, me gusta bailarla y me gusta que también la bailen todos los chilenos y chilenas. Esta fue la nota de la celebración de las fiestas patrias. Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima semana.